Compañeras y compañeros agremiados a la Sección 10 del Centro, este primero de mayo lo vivimos por segundo año consecutivo de manera muy diferente por la COVID-19. Hoy recordamos a los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, reprimidos por exigir mejores condiciones laborales. Es justo reconocer el esfuerzo del Magisterio que, desde sus hogares, mantienen vigente las clases en el país. Esta emergencia sanitaria ha convertido la tarea docente en todos los niveles y espacios en la primera línea por la educación para millones de estudiantes, como la sociedad nos la demanda. Ese es nuestro trabajo participativo. En materia de protección ante la crisis sanitaria, el CENTE ha sido firme en la voz de nuestro secretario general, el maestro Alfonso Cepeda Salas. En su demanda de vigencia del trabajo, salario, seguridad social y negociaciones efectivas. Ejemplo de ello se avanza en la basificación. En la Sección 10 del CENTE, en este difícil año, se dio certeza a más de 7 mil agremiados al otorgarles plaza definitiva. En breve habrá respuesta al Pliego Nacional de Demandas que nos brinde un mejor ingreso, prestaciones, garantizando nuestro bienestar familiar. Ese es nuestro trabajo sindicalista. Hoy, como maestros, reiteramos nuestra decisión de seguir apoyando en la construcción de un México mejor. Hoy, como sindicato, refrendamos nuestras conquistas, producto de 77 años de historia consolidando en nuestra organización sindical. Ya volveremos a la normalidad. Por lo pronto, les saludo a distancia. Es cuanto. Muchas gracias. Con la fuerza de la unidad. Sección 10 contigo. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.